Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Aunque en México no existe registro de ningún contagio del virus del ébola en Michoacán, se han tomado las medidas necesarias de capacitación entre la población médica, debido a que existen riesgos por la población migrante que vive en Texas y también podría significar un brote en la entidad, señaló Carlos Aranzadoni, secretario de Salud. En rueda de prensa dijo que para evitar contagios se vigila la entrada por aire, tierra y mar de los viajantes con protocolos sanitarios. Sabemos tiene un vuelo directo y un vuelo directo hacia la ciudad de Texas y que en esta temporada invernal sabemos que muchos coterráneos vienen a la ciudad y que son alrededor de 550 mil coterráneos michoacanos que están en el estado de Texas, pues representa por ello un riesgo potencial y con ello obviamente la implementación de medidas locales. Sin embargo, reconoció que la entidad no cuenta con un hospital que cubra las necesidades para atender este tipo de enfermedades. De manera interna, en el estado de Michoacán estamos trabajando en colaboración de todo el sector de salud y el titular de la delegación del Issste propuso que si en un momento dado la posibilidad de contagio y por ese modelo matemático hubiera haber muchos casos, estamos trabajando, aunque todavía no estamos listos, para que el último piso del hospital regional del centro hospitalario que se encuentra en Ciudad Salud, que es el hospital regional del Issste, pudiera servir en su momento dado como sitio para albergar pacientes potencialmente infectados. Aranza Donis dijo que ante la falta de infraestructura para atender casos de ébola, en caso de presentarse alguno, se atendería en el hospital regional del Issste, ubicado en la zona conurbada con el municipio de Charo. Para Quasar TV, Fátima Miranda.